hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a hacer un bizcocho de dos capas que está riquísimo y muy fácil de preparar si lo quieres hacer y dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos separamos las claras y las yemas de tres huevos reservamos las yemas y montamos las claras al punto de nieve las batimos hasta que cojan consistencia y añadimos azúcar poco a poco dos partes seguimos batiendo añadimos el resto de azúcar y acá se lo tenemos perfecto lo reservamos seguimos con la receta a continuación cogemos las yemas le añadimos azúcar y las batimos eso ya lo tenemos añadimos aceite zumo de limón leche y harina lo mezclamos un poquito con las barrillas apagadas y después le damos caña ahora está integrado todo lo dividimos en dos partes iguales ponemos la mitad y añadimos las claras que hemos montado la mitad lo mezclamos poco a poco con suavidad para que no baje el volumen esto ya lo tenemos lo reservamos cogemos la otra mitad le añadimos cacao en polvo lo mezclamos hasta que se integra completamente una vez lo tenemos añadimos la mitad de las claras que hemos montado mezclamos de nuevo siempre con suavidad y así nos saldrá un biscocho perfecto y así nos saldrá un biscocho perfecto una vez lo tenemos los dos preparados la vertimos en el molde primero del chocolate con una lengua pastelera sacamos el resto lo extendemos bien por toda la base y añadimos el siguiente mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no perdés ninguna receta nueva lo extendemos para tapar todo el chocolate ya casi lo tenemos y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar ahora que está frío del todo lo desmoldamos quitamos el papel lo ponemos en un plato y mira que pinta lo rociamos con un poquito de azúcar glass esto es opcional y ahora os voy a mostrar como queda por dentro eso tiene muy buena pinta mira, 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 mira es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una delicia os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao